Están saliendo los expedientes de las tres circunscripciones judiciales. Bueno, vale decir que una de las que más está resolviendo es la primera jurisdicción, que es acá, la primera circunscripción, que es la de San Luis. Hay trámites en los cuales se les da justamente más prioridad, que es, por ejemplo, en el caso de los alimentos, recordemos que la parte de régimen de visita está suspendido, tal cual se conoce el régimen de visita, es decir, que el niño sea trasladado de un lugar a otro. Lo que sí se trata de cumplir con que haya una comunicación entre los padres no convivientes, esto es a través de una videollamada. En esas cuestiones sí se está trabajando. Bueno, no está frenada la justicia provincial, no estamos trabajando como si fuese una feria judicial, sino que se está trabajando de otra manera, con otra modalidad. En el caso de las audiencias se ha previsto que se realicen a través de una aplicación muy similar a lo que se conoce actualmente como Zoom, pero obviamente a través de la vía online la idea es cumplir con las medidas sanitarias y no solamente cuidar a los empleados y a los funcionarios y los magistrados, sino también a los auxiliares de justicia como pueden ser los peritos. Dato importante es que las pericias, ya sean pericias psicológicas, psiquiátricas y de asistente social, estas sí están suspendidas, no se están realizando. Es decir, tenemos una modalidad distinta, una modalidad que en realidad es acorde a las circunstancias, es extraordinaria, no se está dejando el servicio de la justicia afuera, sino que se está trabajando y lo que me parece que es muy correcto es que no se esté acumulando, que no tengamos mora judicial, cosa que en otras provincias sí está pasando. Y en este caso San Luis, al ser una de las provincias con la vanguardia en cuanto a lo que es la parte digital, nos está favoreciendo. ¡Gracias!